hermosa a cantante y actriz del cine de oro que era la competencia de flor silvestre pero quedó en el olvido quien cantaba mejor vamos a escucharlo flor silvestre es una de las cantantes mexicanas más exitosas de la canción ranchera sin embargo hubo otra cantante y actriz que algunos aseguraban le superaba con la voz dentro del gremio de la música mexicana específicamente de la canción ranchera y el género regional una de las voces femeninas más icónicas en la historia de nuestro país sin duda alguna fue flor silvestre la talentosa madre del famoso cantante pepe aguilar la artista que robó el corazón de antonio aguilar nació en salamanca guanajuato el día 16 de agosto de 1930 fue una cantante y actriz mexicana quien se dio a conocer en la gran pantalla y en la radio en suma vale la pena destacar que flor silvestre logró convertirse en una de las figuras más queridas y recordadas pues sus éxitos lograron estar dentro de las listas de popularidad en méxico best stillers the cast books así como en los latin american single hits parade the record world sin embargo ahora ha resurgido a través de las redes sociales el rostro y la imagen de una talentosa mujer que al igual que flor silvestre contaba con una voz privilegiada que empleó durante muchos años en el mundo de la canción ranchera y el género regional mexicano hablamos nada más y nada menos que de verónica loyo quien destacó debido a que fue una actriz de la época del cine de oro y trabajó al lado de grandes estrellas como pedro infante joaquín pardavé irma dorantes tintán y con antonio aguilar se sabe que verónica loyo brilló dentro de la escena del espectáculo en méxico y a nivel internacional gracias a que fue una de las talentosas intérpretes tanto de boleros como de las rancheras en suma se sabe que el hoyo nació en la ciudad de méxico en el año de 1932 fue una de las cantantes mexicanas más exitosas de los años 50 y 60 además de que la famosa también estrella de cine que trabajó con gran simpatía frente a la pantalla en todo momento sin embargo verónica loyo actualmente se encuentra lejos de la escena pública y a sus 89 años de edad poco se sabe de ella por lo que algunos usuarios en redes sociales consideran que ella es una estrella que ha quedado en el olvido es debido el gran éxito que tuvo verónica loyo que se le considera la competencia de flor silvestre claro en aquella época pues eran años en los cuales había mayor presencia de hombres en géneros de música regional mexicana por lo que algunos internautas aún siguen en duda y debates respecto a cuál de las dos talentosas estrellas flor silvestre o verónica cantaba mejor algo que dejamos a juicio de cada quien y bien amigos con esta historia llegamos al final de nuestra emisión esperando haya sido completamente de tu agrado y lo hayas disfrutado tanto como yo además hacerte la invitación para que te suscribas al canal le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de tan interesantes historias nos vemos en el siguiente vídeo gracias hasta la próxima y chao y chao